Tan solo hay un lugar en el trono del vivir Lugar de quien gobierna todo el ser Tan solo un señor el trono ocupará Si fueran dos, amarás a uno rechazando al otro Ven, decide ahora ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer Un nuevo día va a nacer para ti y para mí Depende de aceptar vivir en Jesús Es hora de beber del agua de vida Y tú verás en Jesús existe plena alegría Ven, decide ahora ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer No hay batalla perdida con Cristo Él mismo triunfó en la cruz Con sangre, que aprotó, que nos ama Si el corazón no le entregas No será de nadie más Si Cristo no es el primero en tu corazón Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si el corazón no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer Irás a vivir, irás a vivir, irás a vivir, irás a vivir Irás a vivir, 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 ir Gracias.